Señora Presidenta, el año 2015 se inaugura triunfalmente a golpe de Real Decreto, como acabamos los otros. Real Decreto cajón desastre, Real Decreto tuti fruti por lo abigarrado de las propuestas que tiene, negando nuevamente al Parlamento la tramitación, el debate o la posibilidad de diálogo y consenso. Yo mismo tengo tres minutos para debatir la multitud de medidas que incluye este Real Decreto. La novedad de este Real Decreto incluye dos marchas atrás sobre el impuesto de sociedades y sobre las tasas judiciales. Como ahora en mi tierra estamos en plenas fallas, voy a empezar por el impuesto de sociedades. Han hecho una marcha atrás a medias cuando se han dado cuenta que se metían en un gran berenjenal. Lo razonable sería volver a la exención fiscal del impuesto de sociedades a las entidades sin ánimo de lucro. Van a asfixiar a nuestras fiestas, gran motor económico, a las fallas, a moros y cristianos, a fogueres, a nuestros músicos, a los pequeños clubes deportivos. Deberían repensar esta medida que va a hacer girones nuestro tejido asociativo. Otra marcha atrás a medias son las tasas judiciales, reconociendo implícitamente que su decisión ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Un derecho fundamental que muchos ya no van a poder recuperar al no contar ya con plazo para recurrir. Son conscientes del daño hecho con sus imposiciones, con su falta de diálogo, con su obediencia ciega apretando el botón siempre sin fallar ni una sola vez. Más rectificaciones. La segunda oportunidad. Resumen 2014 según el INE. 70.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, 30 y pico mil de viviendas propias, un 7,4 más por ciento que en 2013. Bajo su gobierno los desahucios se han incrementado. El Partido Popular es responsable de dejar en la calle a muchas personas. Y no será por propuestas rechazadas una tras otra por su mayoría. Su idea ahora es ampliar mínimamente las situaciones en las que se puede acoger a una medida que sigue, recordemos, sigue siendo voluntaria para los bancos. Ejemplo, el Código de Buenas Prácticas solo ha afectado al 0,7 por ciento de los afectados. El Fondo Social de Vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4 de las ejecuciones. Su gobierno busca un titular. Un titular porque se acercan las elecciones. No busca solucionar un drama. En palabras de la PA, este decreto seguirá excluyendo a la mayoría de los afectados. La reforma de la ley concursal solo se podrán acoger los deudores tras salvar una diabólica pista americana. Acabo. Por último, incluyen la buena fe del del dor y la buena fe de los bancos. Esta segunda oportunidad no es para las personas. Es la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima oportunidad para los bancos. Y un último apunte. El artículo 10 habla de jornadas para acceder al subsidio para el desempleo agrario y la renta agraria para los trabajadores eventuales de dos comunidades autónomas. ¿Para cuándo lo mismo para los valencianos? ¿Para cuándo lo mismo? ¿Para cuándo? Gracias, señor Valdobí. Señora Fernández de Avila.